muy pero muy buena gente qué tal están bienvenidos un nuevo vídeo muy buen jueves para todos y feliz día del amigo para todos ustedes hace varios días que no son un vídeo es verdad es verdad varios me preguntaron muchos me hablaron por este realmente no les conteste a nadie hay muy pocas personas les estuve hablando este estos días y nada realmente que fue un pequeño tema personal que por decisión mía elegí solucionarlo alejándome un poquito de de todo no tanto de youtube como no de la computadora porque me servía para despejarme pero pero si un poco de todo no a este sirve a veces no a mí por suerte me sirvió y acá estamos de nuevo les quería mostrar algo que ya hace mucho que lo vengo hablando con algunos de ustedes y es que youtube se le dio por cambiar el diseño de la página no cuando entro aparece esto que a pesar de que no está tan tan mal fue un golpe bastante interesante no que que me cambien el diseño yo entro a vídeos y y lo veo así o o en el inicio que lo veo de esta manera bueno que hace medio que se se bubeó no porque esto no estaba así pero bueno aparece todo acá al costado en un montón de canales pero claramente no son los míos son los de los del venía de mí volvés y yo solo creo que miró al reviews y de acá me parece que ninguno más willy rex tiene dos canales me lo que nos entera mirando y nada pero por suerte se puede modificar esto y si yo pongo editar diseño debería y volvió a como debería ser normalmente no pero nada fue algo que me había llamado la atención en su momento a caminar aparecer porque ustedes me dijeron que tengo que mirar capas no empiece a mirar capa no no tengo idea no tenía realmente tengo muchas cosas para ponerme al día con todo lo que yo quería hacer y no estoy cumpliendo nada pero bueno voy a voy a tratar si voy a tratar el tema es que justo que yo voy oculto y vuelvo el día del amigo que voy a tratar de estar con mis amigos no claramente ya estuve igual ayer y hoy voy a ver que acá quienes puedo ver no no soy una persona que gracias a dios tiene muchos grupos de amigos y lamentablemente va a tener que elegir al cual con cuál se junta no pero bueno ni verdad este es otro tema y nada era para este vídeo fue para informarles eso para informarles que porque no estuve aunque no les dije nada pero les doy la explicación mínima y que voy a estar volviendo dentro de hoy o mañana ya va a estar todo normal como siempre así que muchas gracias por esperarme y nuevamente disculpen además igual estuve teniendo muchos quilombos con steam como expliqué en twitter aparentemente se arregló aparentemente es por suerte e igual rocker league me sigue tirando algún que otro error pero pero nada está todo solucionado y espero que tengan un excelente día con sus amigos y con toda la gente que los quiere y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias